Atención que roba el conjunto villarense, balón en largo, fuera de juego. Un par de pasitos está bajo Solís por delante de la defensa. Y suponemos que no sabremos el descuento que descritará el colegiado porque ya estamos en el 46 por nuestro cronómetro. Minuto 46. Juega en largo el conjunto de Bermez. En corto juega para Salvi, Salvi atrás para Chicho. Chicho le pega, bien, despeje de Chicho. Balón que debe saltar Elena, bien Elena de cabeza. Balón para Miguel Prieto. Miguel Prieto caracolea. Intentaba irse Miguel Prieto. Balón, bien. Para el largo. Y eso debe ser tarjeta amarilla. Para el dorsal número 4. Para Martínez. Se equiparan las amonestaciones. Dos amonestaciones para el Bermezano, Martínez y Pedro García. Dos para el Villa del Río Prieto. Y Antonio Muñoz. Bueno, pues puede ser la última que disponga el Villa del Río. Estamos ya por nuestro cronómetro, el minuto 47. Bueno, quizás por el cambio de Javicano y quizás por la atención que necesita Alamillo. Pero insisto, dos minutos parecen algo excesivos de descuento. Va a poner la pelota en juego. El conjunto villarense por mediación de Pedro Jesús. Y Antonio Muñoz. A ver lo que hace el conjunto villarense. Balón que cuelga Muñoz. Balón sentado al segundo palo. Saca Salvi. Balón en la frontal. Le pega a José Luis arriba. Le pegó José Luis. Y en este momento el colegiado pita el final de los primeros 45 minutos. En el Polideportivo Municipal. Recuerden el marcador. Villa del Río 2. Belmezano 0. Nos vemos en la segunda parte.